Una de las estrategias de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque para apoyar a los más de 13.000 excombatientes que siguen firmes en su proceso de pasar a la legalidad es que sus proyectos productivos estén bien formulados, que tengan vocación de éxito, que tengan vocación de durar. Para eso, tenemos un convenio entre la Agencia de Reincorporación e Impulsa. Hemos fijado las metas que van a ir al 2020 y al 2021. Hasta ahora hemos logrado apoyo para 500 iniciativas individuales que cubren entre 1 y 2 excombatientes, 40 colectivos que cubren entre 15 y 20 excombatientes, 3.500 millones de pesos. Ha sido muy útil ahora de cara al COVID porque ha permitido que no tengan una afectación significativa. 88% de estos son rurales. Hemos apoyado iniciativas productivas en Antioquia, en Caquetá, en Meta, en Putumayo, en Huila, en Valle, en Guajira.